El mil de Aida Merlano y Armando Benetti a que los maten en Venezuela o en Colombia por lo que saben de Pedro. En los explosivos audios revelados por Semana, los dos personajes expresan su temor ante la gravedad de lo que saben. Los explosivos audios que conoció Semana entre Aida Merlano y el hoy embajador Armando Benetti, dejaron al descubierto lo que hasta ahora permanecía en secreto sobre un presunto acuerdo por debajo de la mesa entre la campaña a la presidencia de Gustavo Petro y la ex congresista a instancias de Nicolás Maduro y su régimen. Entre las grabaciones hay varios aspectos que llaman la atención, entre esas una parte donde Aida Merlano y Armando Benetti expresan miedo por sus vidas ante la gravedad de lo que saben de la campaña del actual mandatario colombiano. Aquí de lado y lado nos tiran a matar a ti o a mí, tanto allá como acá nos pueden disparar a ti o a mí, le dice Benetti a Merlano. Ella contesta de manera yacónica, lo sé. Para ese momento las congresistas se encontraba en territorio venezolano tras su fuga de Colombia. Luego de estas palabras el hoy embajador de Colombia, Celapao, intentó tranquilizar a Merlano, demostrándole que él está adelantando gestiones para ella ante la entonces jefe de gabinete Laura Sarabia y al propio mandatario colombiano. Hablé con la hipopulta Laura Eza, que es la jefe de gabinete que trabajó conmigo, pero ahora se cree la verga, entonces ella me dice que están explorando otras opciones jurídicas. Y no me gustó la respuesta, igual voy a tratar de hablar con Petri, lunes o martes, sobre tu caso. Si es que la malparía es a Laura Deja, le dice Benetti a Merlano. Más adelante en otra conversación Benetti le rinde un reporte a la excongresista sobre su última conversación con Sarabia. Yo le dije a Sarabia que me había reunido contigo como cinco o seis horas, entonces yo le dije, ¿qué es lo que quieren loco? Nadie me dice que es lo que quieren y que el culo quieren que haga. Entonces la hipoputa me dijo, eso es lo que están grabando. Entonces yo le digo, bueno, si me grabaron me va a remontar, porque yo ya he agotado el código penal. Que esas grabaciones se oigan feo en redes, puede que sí, puede que no, pero a mí ella en referencia a Merlano me cae bien. En los audios también se revela la crisis en la que entró Merlano ante su posible extradición hacia Colombia desde Venezuela, donde permaneció durante por lo menos tres años, luego de protagonizar una cinematográfica fuga en Colombia. Todos sus reclamos están dirigidos hacia Petro, a quien amenaza de manera directa con contar lo que sabe. En la primera grabación, ella le hace graves advertencias a Benedetti y es categórica frente a lo que está sucediendo. A mí me extraditan de una manera sorpresiva. Si a mí me hacen una cosa a mis espaldas, te lo juro por Dios, que llevo yo a Colombia y saco la artillería y comienzo a atacar. Incluso Merlano va más allá de su advertencia. Le saco la artillería y comienzo, y en la artillería le sumo los votos que le restarían para que perdieran. Benedetti trata de tenerla en seco. No amenaces, no amenaces a nadie más. Pero ella insiste de manera categórica en su mensaje a Petro. No, es que yo no lo estoy amenazando. Te lo estoy diciendo a ti porque tú tienes contacto para que se lo digas en su cara. Merlano, si era así su frase, mientras habla el presidente, yo no le tengo miedo. A lo largo de todos los diálogos queda claro que Aida Merlano y Armando Benedetti tenían un estrecho contacto. Hablaban de temas ocultos y que podrían poner en peligro a Petro. Aquí surgen varias preguntas. ¿Qué es lo que sabe las congresistas que le permitía amenazar al presidente mediante Benedetti? ¿Qué fue lo que recordaron? La campaña de Petro y Merlano, que hasta ella estaba en Venezuela.